La verdadera dificultad reside en cómo vivir un país que por no existir conscientemente no te deja existir. A eso se reduce y en eso se traduce la cuestión de que habiendo muchas discursividades no hay acciones de creación, de construcción, de imaginación creativa aplicada desde lo científico, desde lo político, desde lo filosófico. Desde lo que realmente construye el tejido social en sus vínculos de convivencia que están constantemente atravesados por vicisitudes y acciones económicas que son ideológicas. Donde no hay un proyecto en realización. Cuando vos vivís en un lugar donde no hay un proyecto en realización, donde no hay una solución a la cual te puedas subir para abordar tu vida diaria, bueno, ocurre el peor de los sentidos de la anarquía que es la anarquía inconsciente. En cambio, la anarquía consciente es el plantear actividades para ampliar libertades, para ampliar convivencias libertarias, que dista mucho de esta pornografía cultural que plantea desde lo político este personaje que es un títere de Urnequian, este Milley. En fin, ¿qué coño tiene que ver un gaucho chaqueño, un indio argentino con von Mises? No tiene un pedo que ver, pero tampoco tiene un pedo que ver con von Mises, un porteño de Arrabal, un tanguero. Entonces, esa lucubración que hace Javier Milley sobre que porque el multiculturalismo nos ha permitido una universalidad a el país más europeo de la región sudamericana y que lo lleva a los cánones de esa parafernalia de desinformación y de tergiversación que él aplica como si fuese una verdad absoluta, bueno, es una expresión que nace de, curiosamente, alguien que estuvo ligado a Daniel Scioli. Lo cual te demuestra que es lo que ha ocurrido en las luchas de poder dentro de los sectores partidarios y como las expresiones políticas que vienen desde hace dos décadas atravesando el país son todas emanaciones que tienen un tufillo de tripartidismo ocurrido en los posliberalismos y neoliberalismos y obviamente en las posbipolaridades previas y posteriores a la caída del muro de Berlín y desde luego en el surgimiento de las democracias empresariales, digamos. ¿Por qué hay que señalar que son democracias empresariales? Porque la fluctuación del pulso social regida por las dictaduras genocidas, cívico, militares y empresariales eclesiales activó una estructura que fue mutando luego de la caída de las dictaduras pero en esa mutación dejó los gérmenes de una cuestión que es que el capitalismo se fagocita todas las expresiones, las remodela y las aplica a tal punto como una constancia cultural donde monopoliza las morales que copta porque la moral nace de las subjetividades coptadas hoy en día y reestructura ese modelo de coptación de subjetividades y lo aplica institucionalmente a través del Estado y lo normativiza por el ritmo de pulso económico que generan las corporaciones empresariales Entonces, cuando vos ves el trasfondo real de esa situación vas a encontrar expresiones como muchachas jóvenes que dicen somos feministas anticapitalistas y tienen un McDonald's feminista donde te venden la hamburguesa feminista vegana, la remera, la tanga, el pañuelo, el pochoclo la entrada de cine, el parque de diversiones feminista, el neo-feminista 250 millones de libros, 350 millones de películas, 450 millones de programas de radio 2.500 millones de canciones y demás y es toda una estructura ultracapitalista que te está diciendo bueno, somos el neo-feminismo anticapitalista claro, cuando empezás a raspar un poquito esa cáscara se cae y debajo no hay nada ¡Gracias! ¡Gracias!